El blanco ya tiene menos pinta de callejero. Está más gordito. Y que está que todavía no está movido. Están un poco difuminadas. En agosto solo tienen que pasar bomba por aquí. Los buenos. Lo intentaremos. Hasta luego. Levanta el lomo y abre la boca. Así está un poco... Si, pero ahora mismo te acercas a la fría, salta a la madre y te deja la cara... Nah. Ahí vamos. A lo que disfruta ya.